Buenas noches, mi nombre es Ray Rojas Enciso, soy estudiante de la Informática y la Universidad Continental. El tema de mi proyecto es orientado a la educación, el nombre del proyecto se llama TIP. Estamos tratando de relacionar las tareas que desarrollan los alumnos para poder ayudar a otros en las tareas que les dejan. Mi convulsión es decir que estamos tratando de desarrollar una red social de tareas en la cual los alumnos pueden conocerse entre ellos mediante el desarrollo de sus tareas. Bueno, los datos abiertos que estamos usando son listas de alumnos de los colegios para que puedan registrarse con facilidad en el servicio que estamos creando. Espero que estamos empeñados en el desarrollo de este proyecto y espero que estén todos los años. Muchas gracias.